Música No temerá mi corazón, pues tú conmigo vas Música Samuel, un abrazo fraterno para ti Te felicito millón Doy gracias a Dios por tu vida Porque sabemos que todo el esfuerzo Que has puesto en tu caminar En todo lo que haces de música Eres un ejemplo Felicitaciones, la perseverancia Siempre va a marcar una gran diferencia Y es lo que realmente reflejas Ser perseverante, ser un vencedor Es de grandes Te felicito y sigue adelante Porque realmente así como vas Llegarás muy lejos Y de esa manera Serás ejemplo para cantidades Multitudes, de amigos Y por supuesto, los tuyos principalmente Te aprecio un montón Uno de los abrazos más fuertes para ti Y que Dios te bendiga enormemente Samuel, mi respeto vencedor El oso te quiere bastante Bueno, Samuelito Yo te deseo lo mejor Que Dios te bendiga bien Este es un paso más Para tu vida Para tu ministerio Yo sé que Dios te va a llevar Mucho más y más lejos Que Dios bendiga a tu vida A tu familia Y todos tus planes Y todos tus proyectos Y que siempre tengas éxito Recuerda El Señor va delante de Dios Un abrazo para ti Mijito Como siempre te lo digo Samuel Mariscal Sambito Me encuentro aquí en el concierto De mi gran amigo y hermano Samuel Mariscal Sabes que realmente estoy muy feliz De poder ser parte De este gran evento Bueno, les voy a contar una cosita Hace tiempo que conocí al Sambo Él estuvo en nuestro lanzamiento De igual manera Él estuvo disfrutando De nuestro tiempo de ensayo Y ahora Mi corazón se alegra De una gran manera Saber que Él está haciendo Su lanzamiento Es una fiesta Que el que la ha vivido Nomás puede explicarle Y creo que nosotros Nazareos Ya la pasamos por esto Y creo que hoy Y declaro que esta va a ser Una noche de bendición Y que solo es el comienzo De muchas cosas más Que vas a tener mis ambos Que sabemos que agarrados De la mano de Dios Todo podemos hacer Así que Nunca te despegues de Él Y recuerda Que con Cristo todo se fue Como ya dijeron mis compañeros Una gran bienvenida Para este evento Esta noche Es un placer Para HCJV2 Apoyar No solamente a Samuel Sino a muchas de las cosas Locales De la costa Muchas gracias A cada uno de ustedes También por estar acá Para apoyar Este gran talento Que tenemos En la costa Yo digo tenemos Porque Bueno Todavía tengo pasaporte De los Estados Unidos Pero ya 22 años y medio En el color Más tiempo Que alguno de ustedes He vivido acá Pero siento como parte De esta gran comunidad Entonces Bienvenidos Y gracias por estar con nosotros También gracias Por siempre A acompañarnos En la radio Yo lo sé Yo sé Ustedes han venido a cantar Ustedes han venido a cantar Yo realmente estoy muy emocionada Samuel quería que esté acá Animando con los chicos Yo le digo No Samuel Yo quiero disfrutar De verte cantar Siempre promocioné A Samuel Mariscal Aquí entre nos No le digan a nadie Porque siempre consideré El talento que tenía Samuel Desde la primera vez Que lo escuché Que lo escuché Muy aparte de tener Una linda amistad Con él Creo en el talento Así que felicitaciones A los pastores Los saludé a mi pastora Le traen Pastor ¿Cómo están? Yo estoy muy bien Marita Yo estoy nerviosa Pastor Porque veo realidad Hoy podemos juntos Ver realidad Realizar Mejor dicho El sueño de Samuel Mariscal Lo que conocemos a Samuel Lo hemos visto Desde un disco Muy sencillito Hasta la producción Que hoy vamos a disfrutar Así que gocen Compren el disco Apoyen el talento nacional Realmente ustedes no saben El esfuerzo Sacrificio Y todo lo que hay detrás De una producción Así que chicos Muchísimas felicitaciones A todos los vencedores Y las vencedoras Que están esta noche Y a disfrutar No te miras Mi corazón Pues tú conmigo vas Eres la luz Y salvación Tus fuerzas Me darán Sammy En este día La verdad es que Para mí es un placer Estar compartiendo contigo Escenario Junto a mucha gente querida Yo quiero ser tuyo Eso va a decir tu novio Algún día O sin ti lo viviría También En este caso Que la pases muy bien Cuando veas todo lo que se ha hecho Dentro de este concierto Podrás ver Que definitivamente Has visto Y has creído Y Dios te ha mostrado Todo lo que puedes hacer Y todo lo que puedes revisar Te deseo lo mejor En tu vida Artística Como dorador Como siervo Que sigas adelante Y que cuentas con un amigo Para las que sea No correré del opresor Pues tú conmigo vas Eres mi escudo y protección Las fuerzas me darás Y hoy declararé Que sigas adelante Samuel Hace meses Yo creo que Dios escuchó Un anhelo del corazón de Samuel Y el día de hoy Te tengo la respuesta Que viene de Dios para ti Tal vez tú te recordarás No sé ¿Qué tú crees? Sí Listo Era algo que le han helado mucho Participar En algo maravilloso Así que no quiero leer No quiero decir más Voy a leer ¿Te ayudas? Samuel ¿Qué sabes? Señor Samuel Mariscal De mi consideración De parte de especialidad De los juveniles Ecuador Organización que es Nuestro De los juveniles En calidad de líderes Sobre el arte De situación Y coordinación Con las bandas Que se presentarán Que se presentarán En la cuarta Cumbre nacional De líderes Júveniles Tenemos el gusto De invitarte Formalmente Oficialmente A un vencedor Es una promesa Que sea parte De este evento Van a ser parte De la staff Del elenco Junto a Es grupo de rojo Emanuel Linda Espinosa Alex San Pedro Edwin Rivera I got a power Rich Brown Y con muchos Expositores Más Así que Bienvenidos Te esperamos El día Viernes 13 Y sábado 14 Así que Esperamos Que este vencedor Se una A todos estos vencedores No, perdón Pero de mayo 13 Y sábado 14 De mayo Bienvenidos Los aliados Juveniles De Ecuador Tus oraciones He escuchado Y desde niño Te he guardado En los secretos Te he visitado Una sonrisa Yo he causado Yo estoy aquí Mi amor Lo me di por ti Te he escogido Y querido Para hacerte sonreír Yo estoy aquí Fui yo Quien te llamé No me di nunca Dejarte Yo por siempre Aquí estaré Yo sé que el camino Será duro Te llevaré a un puerto Seguro Y fijaré mis ojos En ti Hola ¿Cómo están? Aquí estamos En el backstage De Samuel Marincal Seca está Estamos muy emocionadas De poder participar de esto Te hemos esperado este día Y sabemos que va a ser Todo súper chévere Vale Sí Sí No, estamos contentos También por Samuel Por los chicos Sabemos que será Una noche de gran bendición Para todas las personas Que están aquí Así que disfruten Sí 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 Samuel Me siento muy feliz Por este sueño Que se ha hecho realidad Más de un año Trabajando en estas Canciones que sé Que van a Abellecer a mucha gente Canciones que Se las ha Trabajado mucho Que se las Hemos tratado de elaborar Lo mejor posible Para Para que Sean excelentes Y den gloria y honra a Dios Sé que son canciones Con las que Muchos jóvenes Se van a conectar Y van a Adorar a Dios De una manera Fresca Moderna Con cánticos nuevos Bendigo tu vida Samuel Gracias por permitirme Ser parte de este Proyecto Sé que Vas a llegar muy lejos De la mano de Dios Sí, adelante hermano Dios te bendiga Hola Samuel Hola tío Samuel Hola tío Samuel Mi querido Samuel Mariscal Bueno Le doy gracias a Dios Por haberte puesto En este camino De Alabarlo Adorarlo Y glorificarlo Por medio de la música Sé que Eres un hombre Que amas la música Por sobre todas las cosas Amas a Dios Por eso Te entregas por completo No te deseo lo mejor Espero que sigas cumpliendo Muchísimos sueños más En este camino musical Y que Dios te ilumine Te dé la sabiduría La inteligencia El discernimiento Para que sepas hacer bien Las cosas en tu carrera Artística Que Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Y de todo corazón Me siento muy orgulloso De que Estés alabando a Dios Por medio de la música Te quiero mucho Un fuerte abrazo De tu hermano Johnny Bueno Chao Bueno mi vencedor bello Te quiero mucho Samuel Mariscal Que Dios te bendiga Bendiga muchísimo Tu ministerio Me siento tan tan feliz De saber que Has cumplido Un tipo de mayor janeo Que siempre sea La gloria Y la honra Para nuestro Jesucristo Que es el Rey de Reyes Y el Señor De nuestros señores Que Dios te bendiga Te quiero mucho No motion Bueno Samuel La verdad Es que el concierto Es espectacular No le crean nada Lo que diga a él Él es el malo Él es el malo Amigo No, pero de verdad Fue súper bien Lo importante Que estés enfocado En lo que es lo importante Que Jesús Que es el nombre Sobre todo El nombre Y es totalmente claro Y fue maravilloso Que la gente se viera a entregar Aquí en tu concierto La verdad No es tan solo luces Y no realmente lo creíste Y lo viviste Y se siente la presencia Del Señor Amigo Te quiero mucho Te quiero mucho Y me encanta soportarte Y que me soportes De verdad Te pasas que subo Súper chévere el concierto Súper chévere Con ustedes Mayra Plaza Del programa 2Way 102.5 en Guay Hasta 94.7 en El Oro Triple W Yo me estoy muy fascinada Hemos finalizado el concierto De Samuel Marica En el nacimiento del disco No te lo puedes perder Tiene que comprarlo En toda la librería De las tiendas musicales El vencedor El disco está espectacular Bendiciones Samuel Y para todos sus fans Ya saben El disco está la venta Yo no voy a decir algo así Tan lindo Pero Solo te amo Y chao Tanto para esto Dios mío Hola amiguitos Dios te bendiga Yo estoy feliz de verte Mijito hermoso De empezar Estos logros Para tu vida Mijo Yo sé que todo esto Procede de Dios Porque sabemos Que no hay nada Nada Sino expuesto De parte de Dios Para nuestras vidas Pero Para mí es algo Maravilloso Es un pleite Poder verte Que ahorita Ya ha hecho todo Un hombre Sirviéndole a Dios Y cumpliendo el propósito De Dios Para tu vida Mi amor Te amo mucho Dios te bendiga Yo sé que esto es el principio De cosas grandes Para ti Y Dios está contigo Como ha estado Desde el principio Va a estar contigo En todo lo que logres De ahora en adelante Te amo Dios te bendiga Mi amor Bueno Quiero darle Unas felicitaciones Especiales A mi nieto Este es un día Inolvidable Para toda la familia Sobre todo Para Samuel Los más grandes Deseos De tu vida Se cumplen hoy Y se abren Las fronteras De todos los éxitos Que Dios tiene Guardados para ti Mijo Te bendigo Y deseo Que logres Todas las metas Posiblemente Que nosotros No hemos logrado Pero tú llegarás Que Dios te bendiga Y adelante Hijo Bendiciones Sammy Quiero decirte Que con todo Mi corazón Que Dios te bendiga Sé que Es un inicio Que el Señor Pone en tu camino Pero vas a ir Muy lejos Donde tú nunca Te imaginaste Y yo tampoco Te bendecimos Mijito Siempre recuerda Que donde vayas Dios es el que te va a sostener El que te va a guardar El que te va a cuidar Y te bendigo Mijito Este es un día Muy especial También para mí Por ver Donde Dios Se ha llevado Lo que ha logrado Gracias a Él A su resurrección Y por Dios te bendiga En esta hora Amado Hijo Para mí Es un gozo Y una bendición El de poder saber Que glorificas En nombre de Dios El anhelo El anhelo y el deseo Como Padre Que soy para ti Es que el Señor Haga esa perfecta voluntad En ti Y que en todo momento Recuerdas Que el Señor Va a estar contigo Y sobre todo Honrele a Dios Y verás la gloria De Dios En todo lo que vayas a hacer Bendiciones Hijo Y bendigo tu vida Y bendigo el ministerio Que Dios ha entregado En tus manos Amén 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 Amén